Hola a todos, estamos en un nuevo segmento de Personaje de la Semana, Estabios con Mis Trespo. Luis, cuéntanos, ¿cuál es tu historia en hotelería? Hola Diana, mi historia más o menos empezara por el año 2006, un tiempo atrás. He empezado por todos los cargos, en verdad, empezó en teléfonos, después siendo telefonista pasé a ser recepcionista, después de recepción, reservas, después de ser auditor nocturno o genesa nocturna, que en el hotel que estuve en aquel momento comparte los dos cargos, y bueno, de ahí, digamos que en todas las que te estoy contando pasaron algunos años, de ahí salí del país, volví, cuando volví, pasé a ser jefe de calidad en otro hotel, y después pasé a ser revenue manager en otro hotel, que no es este precisamente en el que estamos actualmente. Y sí, bueno, este, ha sido bastante aprendizaje en cada una de las áreas, fue muy interesante, cada una me abrió la mente para tener otra concepción de la hotelería, ¿no? Cuando eres un recepcionista eres, bueno, se hizo bastantes funciones, pero todo está muy establecido a veces en lo que debes hacer, claro, el servicio siempre estará ahí, pero en ciertos procedimientos, cuando eres jefe de calidad o demás, cuando tienes que hablar con las personas directamente, pues ya tienes otro concepto, ¿no? Ya abres tu mente a otro tipo de, o a otro nivel en lo que sería el servicio. Entonces, sí, la verdad es que en todos los cursos he aprendido bastante, y sí, ha sido todo de las oportunidades que tuve, fueron muy enriquecedoras para llegar, por lo menos ahorita, al puesto que no encuentro. Actualmente, solamente es Revenue Manager de aquí. Soy de dos hoteles, de Rides en Guayaquil y en Sheraton, Guayaquil, en los dos hoteles hago el trabajo. Ah, listo. ¿Cómo considera la evolución del sector de Revenue Management en Guayaquil? Mira, creo que ahorita va bien, pero no podemos hablar solo de este momento. Yo creo que si estamos hablando desde el 2006, estoy en hotelería, en el 2006 no existía, si quiere el concepto, ¿no? De hecho, antes ni se llamaba Revenue Management, sino que le llamaban Yield Management. Creo que ha sido muy lenta, si hablamos históricamente, hablamos de todo este tiempo en lo que otros hoteles, en otros países, clásicamente tal vez Estados Unidos, ya existía este puesto hace mucho para tratar de optimizar la venta de habitación, pues acá recién ahora se está escuchando mucho más el cargo en los hoteles, tal vez por la necesidad, tal vez por la competencia, porque sí, lo cual es positivo, ha habido un crecimiento bastante de oferta de habitaciones, plazas de habitaciones en la ciudad, lo cual ha llevado a que hay que ser más ingeniosos cada vez para tratar de tener la misma rentabilidad en los hoteles. Lo que antes tal vez era, no digamos sencillo, pero no al nivel de competencia o al nivel que tienes que ser creativo ahora para mantener los mismos niveles de rentabilidad. Entonces, ahora sí se está viendo más, creo que igual históricamente sí ha sido un poco lenta. Ok, pero ahora sí se está viendo más aquí en Guayaquil. Se está viendo bastante en Guayaquil y está viendo otras ciudades. Yo creo que Quito también tiene ya bastantes personas trabajando, o sea, algunos hoteles trabajando en esto. Hay otros hoteles que no lo manejan directamente, sino que son de marca y tienen una persona que direcciona desde afuera, pero más o menos asesora qué niveles tarifarios podrían estar. Pero sí, son distintas dinámicas, igual Quito que Guayaquil, ¿no? Pero sí se está escuchando cada vez más que existe el cargo, ¿no? Que está tratando de ver estrategias como para tratar de optimizar la utilidad por habitación. ¿Cómo siente que el mercado acepta los cambios de tarifa? Creo que bastante bien ahora. Ya no es lo clásico que las personas llaman al hotel y, bueno, te preguntan, tú le das una tarifa. Y uno tiene algo más económico y te comienzan a bajar y otra más económica y simplemente por ningún motivo simplemente te van trabajando. Yo creo que eso es la oferta clásica, ¿no? O la venta clásica de cómo se hacía. Ahora, las personas están muy mentalizadas porque nos hemos apoyado mucho en las plataformas, en las aplicaciones. Yo creo que las personas actualmente, el mercado, la demanda que nos toca vivir en este momento, que ya son muchos millennials, ya no son los anteriores, yo creo que están más mentalizados a la dinámica como se manejan en las aerolíneas o como se manejan en otros mercados, que la tarifa, dependiendo de la disponibilidad, puede estar en un nivel o otro día puede cambiar más alto o más bajo, ¿no? Y la gente es consciente de ello. Eso, si hablamos de, tal vez tú y yo como turistas, que queremos viajar a otro lado, la realidad es que también Guayaquil, en la parte hotelera, es muy corporativo, es mucho de negocios. Si lo queremos llamar turismo, perfecto, pero es un turismo de negocios, no es un turismo de placer. Entonces, si hablamos de turismo, es de negocios en Guayaquil, casi el 80% de la ocupación de la ciudad responde a esto. Y ahí, entonces, sí es un poco más sensible. Esa creo que sería la palabra adecuada. Porque si tú haces algún cambio tarifario a una empresa con la cual tienes algo pactado anual, pues seguramente no te lo va hecho por lo mismo, porque es algo pactado. Pero dependiendo de las ocupaciones de la ciudad, hay veces que sí se puede hacer. Pero yo creo que poco a poco también las empresas van un poquito, o el mercado corporativo va un poquito cambiando también esa concepción muy lento. No como el mercado de viajes de placer, por así decirlo, pero el de negocios sí hay que tratarlo de otra forma. Pero yo creo que en el largo plazo la curva va a tender a ser esta, ¿no? Que sí van a aceptar algún cambio, como lo es en otros mercados. Listo. ¿Cómo se podría estimular el talento del Revenue Manager? Mira, yo creo que igual. Para que una persona sea Revenue Manager, sí tiene que tener ese iniciativo debe quererlo. Yo llegué porque lo quise, porque lo pedí, porque no existía el cargo en ciertos hoteles. Tal vez había la necesidad, pero aún así como es algo que no existía, los gerentes o la gente no dice, bueno, no lo necesitamos. Podemos manejarlo entre nosotros, ver cómo arreglamos las cosas. Entonces yo lo estaba buscando. Yo siendo recepcionista desde el año 2006, yo recién entré a hotel y me acuerdo que estaba haciendo mi maestría, me acuerdo, en Administración de Empresas en aquel momento. Y ya había visto un poco manejos de inventario, cómo optimizar ventas. Entonces no exactamente el concepto de Revenue Management, pero un poquito me empezó a interesar y comencé a buscar libros y de repente me metí a una universidad de Estados Unidos y me comencé a certificar en esto, con mi propia plata y demás. No es que la empresa me pagó nada, sino que eran mis propias ganas de querer. De llegar al puesto. Ajá, de llegar al puesto o primero de enterarme bien y como me interesó el tema comencé y, oh, tenía un certificado en Revenue Management de esta universidad. Pero de ahí lo comencé, no existía, comencé a buscarlo hasta que al final se abrió el puesto y me dijeron, mira, tú estás aplicando para esto, ¿conoces esto? Sí, de hecho sí. Hablamos y listo, llegué. Esa es la forma de querer primero llegar. Ahora, ¿cómo se puede estimular de parte del empleador o del hotel hacia el talento? Pues ya una vez que tú te has preparado y has buscado y has demostrado de que quieres estar en el cargo porque puedes hacer un cambio en la forma de venta, pues ahí, viéndolo en otro punto, pues deberían darte el apoyo, ¿no? Si es que hay que implementar el sistema, si hay alguna idea innovadora en la que tú crees que puedes manejar mejor o implementar mejor o hacer crecer la utilidad por habitación, que es lo que finalmente se busca, pues que haya el apoyo, yo creo que se estimula mucho, ¿no? Ok, listo. Muchísimas gracias, Luis, por la entrevista. Esto fue Personaje de la Semana. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias.